El director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, ha participado en la persecución de todos los carteles de la droga. Es sin lugar a dudas uno de los mayores conocedores de la historia del narcotráfico en Colombia. El general Naranjo sostiene que lejos de acabarse con estos duros golpes, lo que hace el narcotráfico es transformarse. De las grandes estructuras de los carteles de la droga pasamos en Colombia a las pequeñas organizaciones. El general Naranjo dice que esa es la estrategia para la supervivencia del delito. Claudia, el general Naranjo dice que existe una diferencia fundamental entre Pablo Escobar y sus sucesores, que Pablo Escobar traficaba para alcanzar el poder y sus sucesores para enriquecerse. Naranjo Trujillo ha sido nombrado como director general de la Policía Nacional. El hoy director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, hace 15 años estaba en curso de ascenso para mayor. Desde Bogotá coordinó el cerco electrónico a la familia de Pablo Escobar, cerco que permitió el golpe final al campo. Quienes participamos en la localización de Pablo Escobar y en su final neutralización, después de 15 años todavía seguimos siendo víctimas de la mafia. Es decir, hay sectores mafiosos radicales colombianos que de cuando en cuando generan estrategias de ataques morales, jurídicos o personales contra las personas que actuamos hace ya 15 años contra Pablo Escobar. General, ¿por qué con la muerte de Pablo Escobar no muere también el narcotráfico? Hay un principio criminológico que habla de la transformación delictual, de la adaptación del crimen a las nuevas condiciones y es lo que hemos experimentado después de la muerte de Escobar. Pero hay que recordarle a los colombianos y al mundo que también esas nuevas formas de narcotráfico han sido derrotadas uno a uno. Denuncia a los narcotraficantes. Esos nuevos carteles, en esos nuevos cabecillas, ¿alguno quería ser como Pablo Escobar? Yo creo que ellos aprendieron la lección. La lección básica que aprendieron en su momento es que no se puede declarar directa y frontalmente una guerra al Estado. Entonces lo que han hecho es disimular y enmascarar esa guerra que han pretendido declarar. Pero al mismo tiempo, en esta última generación, lo que queda claro es que ellos entienden que el narcotráfico debe ser un negocio. Un negocio donde no debe haber estructura criminal centralizada, sino estructura criminal desconcentrada. Un negocio donde no debe haber control territorial, como pretendió ejercerlo Pablo Escobar o el cartel del norte del barrio. Y entienden entonces de una alta movilidad por el continente, una mafia que entiende de alianzas transnacionales y una mafia hoy que entiende de la globalización del delito. Hoy lo que uno nota son narcotraficantes en fuga. Les señalo, por ejemplo, que en los últimos 18 meses, 15 de los más reconocidos traficantes colombianos han sido capturados en el exterior. Para el general Naranjo, la cacería de Pablo Escobar fue un gran reto, pero no el más importante. Han venido retos, digamos, muy desafiantes. La operación de inteligencia contra el cartel de Cali fue una operación desarrollada sobre elecciones aprendidas de Pablo Escobar. Luego la complejidad que ha significado derrotar al cartel del norte del valle. Un cartel, digamos, muy polifacético, componentes rurales, componentes urbanos, componentes sicariales, componentes financieros, componentes internacionales, componentes locales criollos. Esa diversidad, esa manera como el cartel del norte del valle logró generar una estructura criminal muy polivalente ha sido un verdadero reto. ¿Quién es el que usted pudiera titular esto 15 años después Pablo Escobar? ¿Cómo lo titularía? Yo diría que los colombianos sepultamos un monstruo. Un mito creció tras la muerte de Pablo Escobar en Medellín. Muchos dudaron de que el capo estuviera muerto, pero la exhumación de su cadáver diluyó cualquier sombra de duda. Noticias RCN obtuvo en exclusiva el impactante video de la exhumación del cadáver del capo. Pablo Escobar fue enterrado con la bandera de su equipo del alma. Trece años después la encontraron entre sus restos. En octubre del 2006, Noticias RCN fue testigo del regreso al mundo de la imagen de Pablo Escobar Gaviria. Métalo tranquilo, acómodelo, no se preocupe. Ese día fue exhumado su cuerpo a petición de varios de sus familiares. Muchos de nuestras familias, pues unos dicen que sí es Pablo, otros dicen que no es. Entonces la verdad hay muchas dudas, yo no te puedo asegurar que es o que no es. Ante la mirada de su viuda y de algunos sobrinos, en la tierra emergió poco a poco la cabeza del capo y sus partes con ropa aún pegada a los huesos. El bigote está puesto acá, aquí está el bigote del tío. La exhumación comprobó, entre otras cosas, que el cadáver de Pablo Escobar no había sido hurtado como lo sospechaba la familia. ¿A qué lado tenía el orificio? Tía, yo le veo el orificio aquí, que fue donde salió. Los restos socios fueron sometidos a exámenes ADN, después volvieron a ser enterrados. Vicky, pues hasta aquí este especial de Noticias RCN, Pablo Escobar, la muerte del capo. Una mirada serena, una época de drama y dolor provocados por el criminal más grande en la historia del país. Buenas noches, se descanse. Buenas noches, se descanse. Buenas noches, se descanse.